bueno hola chavales como estáis estamos en el segundo directito de mi canal y bueno vamos a hacer un roblox un roblox vamos a darle vamos a darle a roblox porque no mejor persona juego bueno y bueno antes de nada voy a reiniciar youtube para hombre para para iniciar el directo con ganas con sangre con todo sé que dije que lo iba a hacer a las seis pero es que me voy a tener que ir pronto así que pues como que no así que pues como que no lo tengo que hacer ahora parece va a ser larguito vale va a ser más vale ok voy a bajarle el volumen ahí estamos perfecto vaya estoy en directo vale rubén manda eres tú vale manda lo que es otro otro mensaje de chat para para hacerte mod vale que yo ya sé quién eres aunque creo que ya ya te creo que ya te he hecho mod creo que ya te he hecho un moderador a ver escribe otro mensajito y aparte dime quién dime a qué quieres que juegue vale 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 si eres mod si eres mod ok perfecto dime a qué cosa quieres que juegue rubén de nada de nada a qué quieres que juegue rubén un broderiano y si quieres compartir el directo o la verdad te lo agradecería brother lo que tú me pidas tras que no sea nada y oye pero elevador del miedo vale ok lo busco lo busco por qué pone un pija pone pija pija y bueno vamos a bajarle un poquito la voz vale ya lo compartí ok perfecto rubén si alguien me puede decir de qué va esto la verdad que se lo agradecería mierda tío se ve mal qué asco qué qué de qué va esto esto es minecraft no no quiero salir cómo se sale cómo se sale no en serio esto qué es rubén qué 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 me ha puesto aquí por qué hay sangre por qué hay sangre rubén rubén dime si desde el móvil o no sé desde dónde lo estás viendo si se ve bien el directo vale dímelo por favor y dime qué qué quieres que juegue o sigo en roblox o me voy a me voy a carrollar está muriendo mucha peña vamos a darle a la linterna se ve bien todo no vale perfecto perfecto solo quiero que me digas a qué juego más traído a qué juego más traído roblox y go que otro y que alguien me diga que tengo que hacer en este mapa si lo sabe alguien porque si te digo la verdad no tengo ni idea de qué es el que me hago por qué se muere aquí tanta gente hola entonces vamos a ver la carita de este señor es uno de miedo pero estaba ok voli ok si podéis dejar vuestros likes toda la gente que esté viendo el directo la verdad se lo agradecería bastante todos los leaks todos los leaks tienes lucia coria vale vale solo me tienes que decir tu pero 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 que era esto solo me tendrías que decir tu ide de de roblox simplemente no hombre no ruben te dije que no me mandas en nada que se veía en el directo muy bien ruben gracias solo por lo que acabas de hacer ya me has estropeado todo el problema eh vale lucia me voy a salir un segundito de me voy a salir un momento de esto para agregarte y como que se había cortado ah vale vale ok pero la pregunta es te quieres que la primera ah vale 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 ruben pero lucia coria eres tú o son cuentas distintas ya 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 se cortó el directo ok ok pero seguimos en directo no seguimos en directito creo eh vale pues yo añado a otra persona que por cierto lucia coria te va a hacer mod pero eso lo único que quiero ah si soy yo con otro ah vale 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 ok ok ruben entonces ya te tengo agregado no eh ruben entonces que quieres que te haga mod en esa cuenta o te quedo con la misma que tienes la que tú lo que tú digas lo que tú digas no ok si alguna vez me decís que me pase a clash royale porque es el otro juego que tengo ah vale vale te dejo motes la otra lo que tú quieras brother pero bueno pues conéctate y venga vamos a jugar ponme tu mapa vale pero vale te unes ok ok pero pongo un mapa en plan pongo un mapa y me uniré ya contigo aunque no bueno no me uno yo un mapa bueno a ver a ver este este que yo no sé cómo va yo si roblox nuevo sé un poco raro ya lo sé pero lo que hay no puedo hacer otra cosica y bueno pero ruben te ha suscrito con esa cuenta te suscribiste con esa cuenta un bowling vale ok esta se supone que es mi casa aunque no tengo ni idea de que va quién es esta un poquito largueado no creo no lo siento creo que me voy a salir de este lado me va un poco largueado un poquito un poquito solo lagueadito lagadito mierda lagadito lagadito madre mía buah chaval me va mal esto eh me va mal esto tengo que quitar el roblox tengo que quitar el roblox y creo que voy a creo que cambiar creo que se me escucha bien creo creo que se me escucha bien que pero mi pregunta es que me descargue Brawl Stars el problema es que Brawl Stars se ve la pantalla lo que es girada y yo lo que quiero es jugar a un juego que por lo menos se vea todo bien bien ¿sabes? si tu o descargate tu de Clash Royale nos agregamos y jugamos ¿vale? porque ese hue caca no hue caca no es que si no no puedo ¿sabes? no es culpa mía es para que vosotros veáis lo mejor posible si fuese por mi jugaría Fortnite pero no puedo como no me descargue Fortnite en el teléfono a ver no lo ah vale 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 ok brother vale pues yo mientras que te lo descargas voy a echarme ahí unas partidicas para pasar directamente lo que es esto aunque antes de mierda soy idiota tengo que cambiar el título me he sigo dando el título cambio el título me va a matar tío me va a matar porque estoy atento a otra cosa tío un momento voy a poner los common por aquí tengo todas las cartas tengo todas las cartas joder espérate que estoy aquí cambiando el título vale 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 perfecto 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 vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien mierda tío ya una torre reventa joder vale 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 a Juanfran que se venga al directo que ya lo estoy haciendo porque no podía a las 6 la verdad se lo agradecería bastante ok ok brother, mierda he lanzado flechas para un culo para un culo y lanzado flechas para la gente que se vaya viendo al directo quiero que le de un pedazo de like y que se suscriba que ahora que podemos hacer directos podemos estar más activos en el canal un espectador va, se puede, se puede, se puede estoy contento con la persona que está aquí que gracias, bueno por todo, brother que lo agradezco que soy caro, soy caro que asco de dicho, macho ya se lo digo ok 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 pues vamos, vamos mierda tío, los esqueletos estos es de roña si quieres si quieres entre con el el directo lo que quieres para verlo compartiendo con todos los grupos ok bro digiporti entonces muertes subidas es que voy a perder tío no creo que ganas vamos a darle por acá vamos a darle vamos a darle tío estupe fuerte tío va, esta está ganada está ganada está ganada no, no está ganada he ganado he ganado ok ¿cómo me llamo? un poquito de spam si me deja hacer esto vale hay un poquito de spam siempre viene bien un poquito de spam quita el sonido un poquito de spam siempre siempre viene bien para todo para todo viene bien el spam cierra la puerta del tío por favor perdón si estoy hablando con otra persona es que estoy con mi primita aquí con la que ha estado en el directo anterior vamos a darle por aquí duro Rubén te recomiendo que le digas si se van a unir al directo te recomiendo que le digas a toda la gente que se va a unir de tu parte que diga que vienes de tu parte porque porque próximamente voy a próximamente voy a hacer un sorteo sorteo en diálogo yo llamo en revés hola 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 perfecto ¿qué es eso? no, no esto es un espermo que es un enfermizo es un enfermizo total chaval no seguimos 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 oh ya hay tres espectadores vale pues que pongan que vienes de tu parte porque si no no sabré que sabes pero no te importa eso porque tiene pero eso Rubén intenta que pongan que que vienen todos de tu parte sabes y así pues ya pues estaré más tranquilo y sabré que son tuyos porque próximamente voy a hacer un sorteo no sé de qué no sé de qué pero voy a hacer un sorteo no sé de qué pero voy a hacer un sorteo no, no, no no, no va, está muerto está muerto gana, gana, gana vamos vámonos vámonos se ve bien se ve bien vámonos todo esto cierra la puerta ahí cuanta más gente se una de de tu no, what cuanta más gente cuanta más gente se una de tu de tu parte más posibilidades hay que ganar un sorteo que no sé qué va a ser todavía pero habrá 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 vale cerrar vamos a darle a reclamar premio ¿por qué no? 500 monedica un poquito caliente sí que tengo el móvil un poquito caliente solo y bueno pues seguimos por aquí recogiendo el cofrecito te doy te doy un código para la play para que lo sortees porque todo que no sería un sorteo bueno también es verdad también es verdad si tú me das un código de la play para que yo lo sorte voy a hacer un sorteo pero obviamente que tú tengas unas pocas más de posibilidades porque tú me vas a dar el código si tú me das a mí un código de play para que yo lo sorte vale me gusta la idea pero también debería ser código de switch porque tú imagínate que alguien se une que sea de switch o de lo que sea y pues entonces no sé ¿sabes lo que quiero decir? brother que tendría que ser también un código de switch de switch también debería ser no me da no me da igual vale vale si me puedes explicar que es eso porque yo como que de juegos no es que entienda mucho vale ah que te la han enviado ok pero tú a eso que le puedes meter o sea en plan te pregunto vale perfecto que te la hayan enviado me gusta me gusta para que yo pueda hacer un sorteo eso me gusta vale pero en plan tú lo pero solo sería para ese juego o también puede ser para meterlo y conseguir cosas de Fortnite por ejemplo o solo es de ese juego a la mierda vale cuesta 60 euros perfecto muy bien pero yo lo que te quiero decir es que si si tú lo podrías meter en otro en vez de en ese juego en otra cosa porque entonces muy bien pero vete si no porque entonces no me va a ayudar ese es el problema sabes Rubén porque imagínate que alguien no tiene ese juego y no voy de Fortnite no tengo pero las a los 30 te lo compro ok vale perfecto mira que te parece si a los 30 a los 30 hago un sorteo de Fortnite por ejemplo un pase de batalla de Euritos no dos pases de batalla dos pases de batalla sí pero si quieres claro porque tú eres lo que me vas a conseguir si no obviamente no pero no hace falta que lo que es eso es que sigo sigo sin entender lo que me quieres decir sabes y en plan si lo entendiese pero pero que voy a tener de que dar el dinero porque si dejaré el dinero no voy a poder ¿sabes? obviamente si es de darte el dinero sí que no voy a poder porque no ya lo sé que es para un juego gratis Rubén pero yo lo que te quiero decir mira dame el código dame el código ese pero lo tengo que meter exclusivamente en ese juego te estoy preguntando eso si digo que si tú me das eso no lo metes en la play ah vale y tú lo puedes usar en cualquier sitio ¿no? y tú lo puedes meter en cualquier en plan en cualquier juego ¿no? ah vale ok pues entonces también me tendría si pudiese me tendría que dar también uno de switch si pudieses obviamente si no no si pudieses uno de switch sí que me valdría porque tú imagínate que hay alguien de play ¿sabes? hay alguien de play pero luego de switch también vale perfecto perfecto Rubén pues a los 30 o si quieres me das ahora el código lo que tú quieras me descargo en el siguiente directo que va a ser yo creo que no sé pronto será y lo sorteamos ahí y si te toca pues nos sobra uno pues no lo sé si nos sobra uno la verdad que o lo sorteo o te lo quedas tú o me lo puedo quedar yo lo que tú quieras hay corrupción aquí hay amanta que broma es broma es broma ah vale tú ya tienes entonces me lo puedo quedar yo y uno lo sorteo aquí con corrupción a tope o lo sortearé no lo sé decírmelo vete con Nerea vete con Nerea porque va a entrar Fran y me la valió vale ok sí vale gracias Rubén por ser tan amability como pero ¿de cuánto? ¿eh? estoy en directo que estoy en directo en directo ¿te estás escuchando? ¿te estás haciendo famosa ahora? ¿cabrón? ¿cabrón? ¿cabrón en el cole ¿cómo? con el cole ¿qué coles? ¿qué coles? estoy en directo y voy a poner de título viene mi familia a molestarme en el directo vale eso ha sido un poquito embarazoso pero bueno así es la vida así es la vida vale Rubén ¿de cuánto en plan qué podríamos en plan ¿de cuánto sería el código? para posicionarme un poco ¿de cuánto sería el código? porque el directo no lo voy a cortar obviamente ya que tú me vas a conseguir el sorteo te voy a dar yo en plan te voy a dar la opción de ser mi ayudante dentro de lo que cabe ese código es de una edición limitada pero hay para Switch y para Play ¿no? ya pero si tú metes ese código ¿cuánto dinero podrías conseguir? que puedes canjear el código todas las veces que quieras vale pero ¿cuánto dinero consta de ese código? en plan si me pones de un euro pues lo canjeo 10 y tenemos para el pase de batalla ¿sabes? unos 10 euros o el juego ah o sea que yo puedo conseguir o el juego o 10 euros con lo cual para el pase de batalla sí que tendría lo que es el sí vale perfecto para cuando esto no lo debería estar haciendo en directo pero es que no sé me lo acabas de decir ahora estoy como un poquito y más o menos cuando me podrías dar el código ¿cuándo me podrías dar ese código para hacer el sorteo? este parece bueno este apago en cuanto con un ok perfecto perfecto pues me tendría que dar unos switch y uno de play y con tal de eso el directo lo terminaré en cuanto pase una hora más o menos para que no se haga tan corto como ha sido antes ok brother y bueno pues muchísimas gracias Rubén te voy a dar un por uno lo único que hay que hacer para participar en el directo es comentar o sea comentar ahora mismo en este directo a Juan Francisco lo voy a quedar en el directo aunque no comente porque sé que va a participar ¿vale? ok esto se va muy fuerte sí, sí podrás hablar claro pero estoy en directo está haciendo vamos este directo lo voy a tener que cortar lo voy a tener no lo voy a cortar todavía pero ya un ratito más y ya está título mi madre entra me da un beso directo espectacular me encanta este título vale vale solo quiero saber si os está gustando este directo solo por lo que acaba de pasar me ha entrado mi madre y me ha dado dos besos me encanta este directo de verdad me parece directo ah que me lo revientas mierda nos han ganado nos han ganado uy nos han ganado ok mira yo voy a desactivar en plan voy a hacer una cosa ¿vale? ahora después de que termine el directo ¿vale? me pasas el código de la play por el móvil ¿vale? y hago un vídeo con la ruleta para que se vea que lo haya hecho y luego esta tarde tendréis lo que es el vídeo del sorteo vas a participar tú va a participar Rosen ¿vale? en plan los que se pasen los que se han pasado por el directo los que están más activos en mi canal y va a participar Juan Francisco con lo cual a ti no te puedo poner otro nombre lo siento no podré bueno tú ya lo has canjeado así que ¿tú quieres participar en el sorteo? bueno hola Manuel suscríbete un pedazo de like vale tú no quieres participar ok Manuel ¿me puedes confirmar que eres amigo de Rubén? ¿me lo podrías confirmar por favor? si me lo puedes confirmar si soy amigo ok perfecto tú eres Manu ¿no? tú eres Manu que yo he jugado varias veces contigo ok vale pues Manu si podrías suscribirte la verdad te daría bastante bueno pues bastante bueno pues estoy en un sorteo voy a hacer un sorteo que Rubén va a darme un código de play ¿no? y tú podrás cogértelo lo que tú quieras y solo tienes que comentar algo en el comentar lo que tú quieras desde ahora para que sepas que estás en el sorteo y luego haré un vídeo para ver quién es el ganador ¿ok? a ver creo que en plan ha cogido el directo y se ha pasado solo en plan ha sido espectacular esto bueno decidme a qué juego lo que queráis me puedo descargar ahora mismo puedo desinstalar algo y puedo jugar ahora mismo lo que vosotros queráis lo que vosotros queráis yo lo hago yo tengo batería de sobra llevamos casi media bueno media hora directo y yo puedo darle o sea Mario también podríamos añadir el mod quien gana ok vale Rubén ¿qué te parece? si tú vas a ser en plan el que me dé consejos a mí porque tú entiendes un poquito más que yo ok el que gane el que gane lo voy a hacer mod también o sea aparte de darle el coin le voy a dar el mod ¿vale? le voy a dar el moderador pero eso sí si no lo hace bien pues obviamente no voy a darle el mod así como así voy primero a a ver a ver si lo está haciendo bien que bueno mira aquí podéis pasaros por el directo aquí está ya sé que he puesto hasta más Clash Royale pero me da igual y vamos a ver un poquito las estadísticas del canal ahí he puesto todo el spam todo el spam lo he puesto ahí 27 subs vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo eso es bueno eso es bueno 27 suscriptores quiero llegar a esos 30 por favor después de esos 30 me gustaría la verdad y bueno decidme ahora hacer una votación hacer una voy a hacer una votación puedo jugar Clash Royale puedo seguir jugando puedo jugar también al Roblox puedo jugar a Minecraft que me lo puedo descargar ahora mismo y puedo jugar a otro que me pongáis vosotros en los comentarios lo que vosotros queráis más boas para 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 pues chaval los directos están teniendo bastante apoyo la verdad hombre 65 comentario aunque hayan sido el mismo no sé gracias Rubén me gustaría muchísimo que no sé me gusta bastante lo que vosotros me pidáis yo voy a subirlo también puedo añadir un sorteo de 100 gemas no 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 te pase no te pase primer sorteo del código que me has dicho y ya está ya está ok un código de play ya está en plan te voy a poner es más es más voy a descargarme lo voy a hacer en directo ok lo voy a hacer en directo vale ruleta random ok lo voy a hacer ahora el sorteo quiero que participe va a participar Manuel porque se ha pasado por el directo y ha comentado que eso era lo que yo quería va a participar otra persona que también va a participar lo que pasa que no se ha podido pasar por el directo y va a participar va a participar también Juan Francisco ok esta aplicación no me paga ni nada sino porque tipo quiero que sea lo más legal posible ok no quiero ver no aceptar volver vale un momento un momento que no sé cómo se hace esto un momento que no sé cómo se hace esto nueva ruleta ruleta personalizada ahí está aparece el título quiero poner título voy a poner sorteo voy a poner de título aquí sorteo ok espérate espérate porque estoy haciendo una cosita bien ok perfecto 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 voy a hacer un sorteo vale voy a hacer ya el sorteico porque hemos subido bastante rápido bastante rápido hemos subido yo creo sorteaco perfecto perfecto cómo añadir otra opción espérate si alguien me fue soy malísimo ya lo sé digo no sé sí quiero mira vamos a hacer sorteo va vale vamos a darle uno es Rosen no 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 me lo mande 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 uno vale uno es Rosen dos es Rubén tres es Juan es Juan cuatro es Manuel y cinco no es nadie vamos a darle ganador es quien era el tres quien era el tres vale uno era primero Rosen ha ganado Juan Fran eras tú quien era eras tú pero si me dijiste que tú no participabas pero si tú eras el dos ¿no? pero tú eras el dos pero si eras el dos eso no vale no 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 tú dijiste que no participabas no cuenta no cuenta esto dijiste que no participabas ya lo digo uno Rosen esto que una Rufux voy a hacer moderador y todo Rufux Rufux vale te voy a poner uno Rosen dos Rufux tres Juan y cuatro Manuel no 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 y gana Rufux y gana Rufux ha ganado Rufux ha ganado Rufux vale Rufux creo que eres la persona ahora mismo con más suerte que se ha visto en la vida creo que ahora mismo estoy cogerme de un árbol y tirarme vale creo que Rufux no sabe lo que acaba de voy a cortar directo ya vale ha sido un directo hombre somos cinco personas cinco likes me gusta esto me gusta esto yo creo que voy a cortar ya directo dale otro te paso dos como que te paso dos no entiendo que no es justo como que no es justo tú no participabas Rubén o si participaba pero si tú ya lo tienes para que lo quieres si tú eres el pero esto es un sorteo aquí no pero no Rufux sí que ha estado antes en los vídeos y él me ha comentado y más eso ha ganado él y ya está bueno yo voy a cortar directo por aquí ha sido un placer me gusta como va el canal y bueno adiós